Muy buenas a todos, soy BlackEasy y estamos de nuevo en Minecraft Después de bastante tiempo, la verdad Y bueno, como veis, acabo de entrar Y llevo como 15 minutos haciendo La cosa esta, a ver cuanto tengo de aquí Llevo 15 minutos haciendo Aquí una granja de cultivos Flotante Y bueno, lo estoy tapando con cristal Porque todos estos bichos que se acercan Y no se porque, será por el agua o algo Se comen los cultivos y dejan el suelo así Entonces lo estoy intentando tapar con cristal Pero, uff, estoy ya cansado de ir a por arena Y digo, mira, bueno, ya lo haré Ya lo haré, mejor lo termino luego Y ya está, entonces bueno Vamos a ver que podemos hacer Voy a coger, a ver, cuanto llevo de aquí Voy a coger estos 30 Me voy a cerrar con ventanas la casa Y ya iré a por más Venga, 30 Vale Voy a comer un poco Vale Y me voy a cerrar así Ahí Pim, 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 pim Igual molaba más con Uy Se hiciera en plan doble ventana, ¿no? Cristal así doble Una altura más Pero Bueno Yo creo que no está mal así Ya iré mejorando mi casa Porque Ya me he quedado sin cristal Madre mía Ya cuando Cuando vaya poniendo salas para las máquinas Y cosas de esas Pues Tendré que ir poniendo más cosas Pero bueno De momento Bueno, con esto Me vale Y vamos a ir haciéndonos Voy a hacerme un A ver Sí, lo primero un generador Generador A ver, ¿cómo se hace esto? 3 de metal refinado No Un bloque Que ya lo tengo hecho Vale Una batería Necesito redstone No tengo redstone Mmm Que fallo Vale, aquí tengo el hierro refinado este Necesito redstone, tío Pues a la mina A la mina Voy a dejar eso ahí Y Toda esta mierda Pues aquí Que no sé dónde meterla Y el ojo de araña También Bueno, voy a meter por aquí Esto Esto también Me voy a hacer un pico de hierro ¿Tengo hierro? No Tengo hierro por aquí He sido tan tonto De quemar todo el hierro Sí He sido tan imbécil De quemar absolutamente todo el hierro Y quedarme sin nada Que listo eres, tío En fin Voy a dejar un cubo Y me bajo Ya tendré que Que Coger hierro abajo Voy a Voy a coger un poco de carbón Para antorchas De aquí mejor Ahí Pero vamos Tengo que coger más Más abajo En fin Es que Qué tonto soy, tío Llevo mesa de crafteo Sí Pues sale a la mina otra vez Vamos a Bajar por aquí No sé si me marqué El punto Sí Justo ahí Donde llegué Abajo del todo Así que A ver si puedo llegar Más o menos rápido Para Para no perder mucho el tiempo Vamos A ver Por dónde salía yo Por aquí Por aquí Me acuerdo Aquí ya había un creeper A ver Por aquí Vale, vale, vale Ah, sí Me dediqué también A romper esto Para Para no darme en la cabeza Y ir más rápido Creo que va bastante bien He cogido antes estas setas Que no sé para qué valen Pero bueno A ver Eh 49 metros ahí A ver Necesito Metal 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 por aquí No Tío Tres de metal Por favor Tres Solo quiero tres Ostras tío Que susto me has dado Fuera Luego te me transformas Esto no sé Qué leches es A ver Monacit No sé qué es Tío También es que He perdido la cuenta Como ahora no tengo mucho tiempo Por exámenes Y es eso Por lo que no estoy subiendo vídeos Tampoco he podido ver Los de Willyrex Y no sé para qué sirven Muchas cosas Entonces bueno Ya los iré viendo Sobre todo Bueno Estas navidades Que tendré un poquito más de tiempo Aunque tampoco mucho Bien Metal No Me cago Me cago en mi metal Tío A ver Tío me ha roto uno de metal Me ha roto uno Había dos por lo menos Ah bueno hay más Vale 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 Te perdono Y yo había cogido el cubo Para coger agua Y no lo he cogido En fin Eso que he visto Ha sido un creeper No Vale Pues voy a coger el cobre este Que nos va a hacer mucha falta Ostras tío Es que siempre hay muchísimo Vale Más cobre Más cobre Más cobre Vale Más que aquí hay más Hay un montón tío Y voy a abrir por aquí Por si quisiera subir luego Mira eso es Esto Lo diré Uranio Cosa que Bueno lo tengo que coger Con el de metal Pero De momento no lo voy a coger Porque Yo no sé hacer La central nuclear De hecho creo que Lo hice con unos amigos Y explotó Entonces bueno No me trae buenos recuerdos Y Nada No lo haré de momento ¿He visto otro? No Vale Bueno pues con esto Voy a plantar Vale Ha oído un arquero ¡Hola! Vale Ahora tendré Una flecha grabada En la frente Muérete ya Hombre Ah pues no A ver Ah pues no No se me ha clavado Guay A ver ¿Dónde está mi horno? Aquí Ponemos el horno Vale No tengo carbón Dios Dios Que imbécil soy Ahora necesito carbón Pues nada Cogemos el horno Y nos vamos Voy a ir A ver Por aquí abajo A ver si encuentro carbón Por aquí carbón Y tío que hace aquí una mosca No hay carbón Carbón por aquí Nada Pues nada Bájale por aquí Que es donde tengo marcado el puntito Y vamos a ver Si no recuerdo mal Si he profundidad 11 Perfecto Aquí con cuidado de no caerme Y vale Aquí hay carbón Perfecto Vale Pues nada Con este carbón Ya tengo suficiente Pongo aquí Meto esto Y El hierro Ay tío Había agua antes Y no la he cogido Tenía que haberla cogido Porque toda esta lava No me No me da confianza La verdad Así que Ostras Que susto A ver Voy a poner agua Si agua A ver Venga Avanza Vamos Por aquí A ver De aquí sale agua Si Perfecto Vale Y la voy a poner aquí Para no Quemarme Perfecto Vale Eso lo dejo Para que ilumine Bueno no Que quiero ese metal Y Vamos a ver Vamos a poner una antorcha Y a por el metal Bueno Este capítulo Lo voy a hacer Un poco más largo Ya que Llevo tiempo Sin subir vídeos Así que bueno Lo hacemos un poquito Más largo Y Y ya está Aunque bueno Lo que dure ¿No? Porque Tendré que ir cumpliendo Las cosas ¿No? Ir Haciendo las máquinas Y cuando Ya vayamos Más o menos Encaminados Cortaré Vale Ya tenemos esto Voy a hacer esto también Mesa de crafteo A ver ¿Dónde está? Aquí Aquí Espero que no se me queme Y ponemos esto Ahí Perfecto Vamos a ver que no Haya nada Vale Redstone para mí Más redstone No hay más Ojo yo quiero más redstone Yo que quería hacer un circuitaco Ahí guapo Vale No veo nada por ahí Así que Voy a coger esto Y me voy a ir Picaré hacia otro lado Para que Para ver si encuentro más cosas Vamos A ver Vale Voy a picar también Ese carbón Ahí Vamos a gastar este pico Antes De ponernos con el de hierro Vale He subido Nivel 30 A ver si me puedo hacer también La mesa de encantamientos Y me encantó cosas Porque Desde la última actualización Esta que te dan Experiencia Por Por picar Ores La verdad es que Bueno Está bastante bien Y todavía no he encantado nada Así que Me hace ilusión Quiero encantar algo Pues voy a tirar para allá Así de locura Saber que nos encontramos A ver Uh A ver Que hay por aquí A ver Uh Eh redstone Perfecto Vale Vamos a tapar este agua Ahí Y A picar Solo dos Vaya Vale Más carbón por aquí Y A ver Voy a quedar sin antorchas Otra vez Pero bueno Ya tengo carbón Por lo menos Voy a picar esto Voy a picar el carbón Vale Hay más Y Y el carbón 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 Pues seguimos picando Uy No eso Vale Más carbón Voy a necesitar Mucho Mucho carbón A ver que Cuanto puedo sacar Pero cuanto más Mejor La verdad es que Hay bastante aquí Vale Pues vale Ya tengo esto Voy a seguir A ver si encuentro Uy Mira que bien Vale Voy a tapar Esta lava Y voy a poner Por aquí A ver Así Uy Vale Para coger Esta redstone A ver si puedo Picarla Porque Igual hay algo Debajo Vale Perfecto Pues redstone Y redstone Perfecto Vale Picamos más hierro Bien Oh mira Más redstone Perfecto Pues creo que Con esto De momento Me va a servir De redstone Porque Voy a necesitar Mucha también Pero Creo que Esto ya es bastante A ver Voy a hacerme Unas antorchitas más Vale Por aquí Mira Más hierro Perfecto Voy a que se me rompa Este pico Y ya Bueno Me pone otro Pues bueno Si los de piedra Los tengo Para regalar Pues mira que bien Vale Muy bien Más hierro He visto Si Ostras tío Me voy a forrar Vale Pues creo que Con esto Voy a subir ya A la superficie A mi casa Justo ahora Que es de noche Para que me ataquen Los bichos Mira oro El oro Lo voy a coger También A este paso No salgo nunca Cogemos oro Vale Esto ya lo voy a dejar Voy a intentar Voy a intentar Una cosa Porque Bueno Suele ser aquí Donde Donde hay diamante Entonces Voy a bajar Vale Por si encontrara Diamante Así en plan Eh Mira Y más esto Voy a ir a por la redstone Ahí no tengo antorchas No tengo antorchas Y Ahí Carbon Ven aquí Vale Y vamos a poner de esto Redstone Ven a mi Vale Lo más útil Para la mina Un cubo de agua Bueno Para la mina Y para todo La verdad Porque si tienes que bajar Una Una montaña O algo Pones agua Y no te haces daño Sirve para todo Vale Ahí Voy a coger el hierro Más hierro Y a ver Que hay por aquí Pero vamos Como ya os digo Voy a subir en breve A ver Oigo algo por ahí No sé que es Voy a probar Lo mismo de antes Por si hubiera Diamantes Oh mira No No Pues están difíciles De encontrar Los diamantitos De las narices Vale Pues nada Pues más hierro Si yo no me quejo Voy a necesitar Mucho Vale Buah Buah Más carbón Lo siento chicos Pero el carbón Hay que picarlo Ahí me tengo que hacer También el La mini drill El taladro Para picar Más rápido Y eso sí que Sí que me va a cundir A ver Por aquí Nada Pues Para abajo Para donde estaba antes Voy a mirar Voy a mirar por el otro lado Que había por aquí Mira este carbón Me lo voy a llevar también Vale Más carbón Más carbón Vamos rápido ¿Cuánto llevo? No sé cuánto llevo Vale Y ponemos esto aquí Bueno de momento Con esto Más que de sobra Vale A ver por aquí Hay algo interesante Un arquero legolas Pues mira Es que Bah Que te den Yo me voy Por donde he venido Y hasta 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 luego Y porque hay aquí mariposas Tío No entiendo ¿Me siguen a mí o qué? Estoy oyendo Zombies No me mola Ah Se la quede la cabeza ¿Me la dará? No Quiero que me suelten sus cabezas Vale Pues va a hacerme aquí una Y no Y no Una escalerilla Improvisada Y para arriba A ver Otro Bah Es que ni Ni voy a luchar Nos vamos Nos vamos A la superficie A ver ¿Por dónde era? Por aquí Sí Por aquí Vale Ahora esto es subir Perfecto Ay El agua este Madre mía Vamos Ándale Ándale Sube Vale Y ahora Pasamos por aquí Y ya está A ver Por dónde Por dónde era Tío Por aquí No Por aquí Es de subida Por aquí Es de bajada Lo sé Por dónde están colocadas Las antorchas Si veis Que Las he puesto aquí Es que es de Es de bajada Si lo hubiera puesto aquí Es que estaba subiendo Y esto Significa Que no hay nada Vale Por aquí Esto es bajada Por aquí Viene de arriba Voy a picar esto Vale Por aquí Más carbón Más carbón Un fantasma De esos Y a ver Era por aquí Por aquí Por aquí Puede ser Sí Y ahora Por dónde No por aquí Es de subida Por aquí Me he perdido Tío Vale Creo que es por allí Voy a hacerme La pasarela Esta Vale Por aquí Uy Que me caigo Voy a picar Esto Vale Y No No por aquí Tampoco es No Me he perdido Pues voy a subir Por este agua Que me llevará A algún lado Digo yo A ver Por aquí ¿Qué hay? Vale Por aquí hay una zona Que nunca he venido Perfecto Voy a llevarme El El metal Vale Y Nada Para abajo Otra vez A ver Voy a llevarme Este carbón Más carbón He oído Como si alguien Se hubiera dado Una tollina Así que supongo Que habrá algún Zombie por aquí Vamos Creo Y nada Vamos a ver Si es que estoy Hasta por ponerme Creativo Solo para subir A ver Por aquí A ver Ah si Por aquí era Por aquí era Por aquí era Por aquí Bien Por aquí Y Si Justo Hola Muere Un brazo Y ahora Por donde Interesante Por aquí Por aquí No Por aquí no es Tío ¿Dónde está la salida? Vale Esto me suena Esto me suena Por aquí Puede ser Voy a comer pan Vale Me he quedado sin comida O sea Tengo comida de zombie Pero Estoy prácticamente Ah Por aquí Por aquí Bien Ah no Por aquí no es Tío ¿Dónde está la salida? No Me he perdido En mi propia mina Tío A ver Vienes por aquí Bajas por aquí ¿Qué hay aquí? No veo nada Un zombie Si no hay entonces ¿Por qué por aquí no es? ¿En serio tío? Lava Esta lava Me suena Ahora voy a poner Una barrera Porque me conozco Básicamente Y me llevo el metal Ja 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 Vale Perfecto Vale Toma flechazo Que me acabo de llevar Ahí si no pongo la barrera Vale Por aquí Por aquí arriba ¿Puede ser? ¿Puede ser o no puede ser? No Ja ja Me he vuelto al mismo sitio Tío No Me cago en todo Tío Esto es lo de antes Me cago en A ver Tío ¿Dónde está la salida? En serio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Eh 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 ¿Qué pasa? Tío Maldito juego En serio Por aquí Corre Por aquí no hay nada Tío Madre mía En serio En serio Me he perdido en la mina Tío O sea Es que Lo va a pagar contigo Maldito Asqueroso Por aquí No por aquí no es Era por donde la lava Pero Pero por qué lado A ver Me cago en todo Tío Es que Es que Más tonto Imposible Tío A ver Vale Por aquí No Por aquí no es Madre mía Por aquí No Tampoco Buah Se acabó Fuera Bueno pues ya he conseguido salir Por fin Lo que me ha costado encontrar Maldito camino Vamos a dormir Se me ha hecho de noche otra vez Es que Increíble Tío Vale Pues Voy a ver si Por fin Puedo hacerme Puedo hacerme algo Pues es que saca un montón De carbón A ver Yo quería un generador Y eso se hace con Redstone Y a ver Necesito cobre 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 Tengo cobre No Cuatro Vale Con cuatro Que hago No hago nada Necesito cobre Y necesito goma Necesito A ver Hierro normal Necesito más cobre Vale Seis Perfecto Con seis Hago No Dos Dos Y dos Vale Y con esto Hago Cables Vale Ya tengo doce cables Y con esto A ver Más esto Voy a coger esto también Con Uno de hierro definado Con Tres cables por arriba Tres cables por abajo Y dos de Redstone Hago un Espera Yo quería un circuito O quería una pila Quería una pila Tío Vale Pues la pila Necesito tin Dame tin Dame tin Dame tin Ah si tengo aquí No Si Vale Mete ¿Dónde está? Aquí Tin Ay madre mía Necesito cuatro de tin Vamos rápido 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 Cuatro de tin Un horno El cual me lo voy a craftear Porque el que tengo Lo quiero para Para cuando baje a la mina Y esas cosas Así que Aquí Ahí Horno ¿Y esto para qué sirve tío? R No No Monacid A ver si hay algo de monacid Monacid No Solo el ore Pues no sé para qué sirve Vale Vamos a ver De tin Cuatro Ya está Vale Ahora necesito Cuatro de tin 1, 2, 1, 2 Redstone en medio Y un cable Y con esto hacemos una pila Y con la pila Más El machine block Más Un horno Hacemos un generador Por fin Ya tenemos un generador El cual voy a colocar Voy a hacer aquí Una mini habitación Y lo voy a colocar Vamos a ver Aquí irán las máquinas Voy a ponerlo Pues no lo sé La verdad Porque Bueno de momento Lo voy a poner aquí Vale Y ahora quiero un extractor Extractor Vale Circuito Machine block A ver Vale Pues me lo voy a hacer ahora mismo A ver Un circuito Un circuito es Como hemos dicho antes 1, 2, 3 1, 2, 3 1, no 1, 2 Y uno de estos Vale Necesito un machine block Que es con 8 de estos Y necesito Treetabs Y para los treetabs Necesito madera Con esto no me da A ver Son 5 por 4 20 Pues uno más 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 De mierda 1, 2, 3, 4 Vale Y esto era A ver Como era Circuito aquí Y el machine block aquí O al revés Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Sí Sí, perfecto Extractor Vale Pues con el extractor Aquí Aquí meteremos Carbón Que esto se irá Se irá llenando Y también dará energía al extractor ¿Veis? Eso es tan rojo Eso significa que tiene energía Y ahora cuando yo le meta Resina Me dará 3 de resina En vez de 1 Como me da valor Pero bueno De momento No me hace falta Tengo ahí Vale Pues Bueno No sé ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? A ver si me da para A ver Macerador Quiero un macerador Mace Macerator Ay Verás No tengo flint No tengo flint Bueno Vamos a hacer el truco De la gravilla Pam, 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 pam Vale Esto en algún momento Debería soltarme flint A ver si consigo hacérmelo Y ya Mira uno de flint Ahí lo tenéis A ver Voy a poner más Por aquí Vale Me cito Dos más A ver Ninguno Jolín macho Venga La gravilla A tope A tope ahí Vamos Ojo de macho No sé A este paso Gasto la pala Vale Vamos A tope Que no sé cuánto llevo Venga Dame flint Vale Uno de flint Me falta uno más Vamos No Seguro que no tengo Siempre es lo típico Que se tiene Y no se sabe Pues no Me falta uno Venga uno de flint Uno de flint Bien Ya lo tengo Vale Era ¿Cómo era? Vale Un circuito No me da Necesito más Más Cables Vale Si yo pongo uno aquí Y pongo uno de estos ¿Me da algo? No Si pongo tres Sí ¿Verdad? No A ver Ah vale Esto era ponerlo así Eh Eh ¿Qué ha pasado? Eh Devuélveme Devuélveme Vale Ahora Vale Y ponemos esto encima Perfecto Pues vamos a hacer Un circuito más Esto en No Esto a los lados Y uno de estos en medio Y ahora con esto Con ¿Qué más había que hacer? Ah Otro machine block Vale ¿Veis? Y es que esto al final Sale bastante caro Machine block Circuito Tiedra No sé si eran cuatro Y Ah no No Esto era así Eh Al revés Sin estos Ah vale Ahora Ahora Vale Perfecto Ahora con esto A ver Mira Sí Sí que tengo Si metemos Aquí Un ore Nos va a dar Dos de polvito De De ese ore Y eso Metido a un horno Nos da Cada polvito Nos da un lingote O sea Se duplica Eh Los materiales Que Que traes ¿No? Los ores que traes ¿Veis? Eh Me gasta ahora uno Y me da Dos de polvito Y esos A ver si hay un Voy a hacerme un Iron Fornace Vale Uno Y Y metal A ver Bueno ya Llamaré otro Así Vale Si esto Le llega energía No lo sé A ver Yo lo que quería Era meter Los polvitos Venga Dame más polvitos Vale Meto los polvitos Y Si no me equivoco Yo puedo poner Estos cables Así Que no cuela ¿No? Pues vale Pues no cuela Pero bueno Entonces me voy a llevar Esto de aquí Bueno ya Ya lo moveré Si aquí ponemos carbón Esto además Que va mucho más rápido Como podéis ver Consume menos Va más rápido Y Y bueno Te da Cada polvito Te da un lingote Y bueno Pues de momento Creo que Está bastante bien Esto así Se ha hecho Un poco largo Lo siento Pero bueno Algo habré cortado Seguro Porque la maldita mina Me he tirado Medio día Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Que lo votéis Que deis un like Un favorito Que bueno Me ayuda bastante Y a ver cuando Puedo subir otro vídeo Seguramente No pueda subir Esta semana La semana que viene Tendréis seguro A partir del Martes Empezaré a subir A ver si puedo Un vídeo cada dos días O incluso uno cada día Y bueno Nada Aquí me despido yo Como ya os he dicho Like, favoritos Y hasta la próxima Adiós